bien señoras buenas tardes ya terminamos de colocar todas las perlitas y también por si acaso porque no tengo plancha en estos momentos ya entonces sólo para mostrarles listo vamos a ver aquí una vez que hayan terminado de hacer los pliegues porque después que han puesto las perlitas van a ser los pliegues no o sea yo termina de hacer los últimos pétalos luego le dan una y me hacen los pliegues si quieren pueden poner alfileres como ustedes deseen pero ya luego de ahí que van a hacer van a medir desde esta parte de aquí de la flor desde esta parte de aquí desde esta parte hacia arriba tres centímetros desde hace tres centímetros no hasta aquí y de igual manera por todo el contorno tres centímetros hacia arriba y lo van a rayar lo marcan mira así como lo he marcado acá no se nota mucho pero lo rayan ya por todo el contorno luego recién de ahí me van a colocar van a ir 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 van a y luego van a cortar lo que sobra una y van a ir van a ir van a las dos piezas y van a ir van a visit lo van a cortar lo que sobra se iguala cortando luego van a van a van a cortar su pieza que dice les mandé la pieza será dos piezas de 10 por 29, dos piezas, aquí está, dos piezas por 29, aquí vamos a, para colocar el, el, la cinta, y luego el forro, dos piezas, miren así, dos piezas de 31 por 29, listo, ahora que vamos a hacer, esta pieza de aquí, van a rayar, van a rayar, pero por el lado derecho, por este lado, yo no he hecho ahorita por el lado revés, porque no tengo lápiz, ya, me van a rayar, van a rayar, agarran sus centímetros, y van a rayar 6 centímetros, digo primero, desde el inicio, 4 centímetros, miren acá, 4 centímetros, ya 4 centímetros, y luego se van a dar 6, por este caso, listo, a ver, listo, acá, 4 centímetros, 4 centímetros, miren, 4, y luego me voy al 6, listo, y me hacen una línea recta, pero por el lado derecho, ya, búsquense un lapicero que no, este, que se borre la tinta, hay lapiceros especiales, o una tiza, pero que se salgan las dos piezas, de igual manera, aquí ya está rayado, lo he hecho, solamente para que ustedes vean, pero esta, esta línea, me lo hacen por el derecho, y ahí queda, luego ustedes, que van a hacer, van a unir, como ya esto lo van a igualar, lo van a unir, lo van a unir, esto ya está igualado, ¿no?, entonces lo van a unir, lo van a coser, las dos piezas, lo van a coser, las dos piezas, estas dos piezas la cosen, de igual manera, el otro lado, la otra pieza, y luego lo van a planchar, abriendo la costura, lo planchan abriendo la costura, ¿no?, aquí lo vamos a coser, lo vamos a coser, y luego lo planchamos, y armamos la costura, luego de ahí recién, viene la otra pieza, viene esta pieza, luego cosen esta pieza, a este lado, el forro, el forro va a este lado de aquí, lo cosen, de igual manera, lo cosen, lo cosen, y lo planchan también, ya lo planchan, y así, planchan aquí, planchan aquí, todo planchadito, luego de ahí recién, ya vamos a coser, vamos a coser, de esta forma, el planchado, primero, ya está cosido, ahora vamos a coser todo, este es bien sencillo, entonces, ya está, ahí, vamos a coser de esta forma, revés con revés, derecho con derecho, todo lo vamos a poner al derecho, y ya está, listo, esta parte de acá, así, así vamos a coser, cosemos, todito, todito, ya, sí, listo, estos dos se cosen los dos, y dónde vamos para el volteado, dónde vamos a dejar abierto, vamos a dejar abierto en la parte de acá abajo, por ahí volteamos, por esa parte volteamos, una vez que ya han terminado de coser, ya lo han volteado, ahora nos falta coser esta parte, como está por el derecho, ustedes lo van a abrir, y van a coser, le van a pasar dos costuras, ya, y dejan abierto, esta parte de aquí, no lo van a coser, cuando van a coser, estas partes de aquí, de los costados, estas partes no se cosen, no se cosen los costados donde está marcado, se pasan al otro lado, le hacen, atraque con la máquina, y se pasan, estoy cosiendo y me paso a este lado, la cosa es que estas partes deben quedar abiertas, ya, por los dos lados, ya, por qué, porque luego vamos a pasar a máquina, una vez que ya está todo hecho, vamos a voltear por el derecho, y ya por el derecho, como está la marca, ustedes van a coser por esa marca, para que no nos salga chueca la costura, listo, y luego de ahí ya vamos a introducir, por ahí vamos a introducir nuestra cinta, eso ya les explico, en la siguiente clase, así que, avancen por favor, ahí nos vamos a quedar, gracias.